En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapeado con ladrillo puertas y ventanas. Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Me corría en sudor con todo el cuerpo. Entonces Ebaristo se acercó como si quisiera meterse por los hierros. Y me dijo en voz muy baja, ven que te tiente. ¿Qué mirabas? ¿Y a quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre. Yo quiero un hombre para casarme y tener alegría. ¿Encerrarla? Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que el oficiante. Volver la cabeza es buscar el calor de la pala. Pero yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes más derecho que obedecer. Ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. Martirio, yo no tengo la curva. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. En esta casa no hay un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. Aquí se acabaron las voces de presidio. ¡No dé usted un paso más! En mí no manda nadie más que Pepe. Yo soy su mujer. ¡Entérate! ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Es verdad. No me pegue usted, madre. Todo lo que quiero. Mañana me volveré a poner este vestido y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! ¡No! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Silencio! ¡Por tus tierras! ¡Por tus marjales! ¡No! 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 ¡No!